¿Qué pasó? ¡Asco, amigos! El mes pasado, pasaron muchas cosas en Asco. Esa de ahí, esa de ahí, esa de allá y esa de ahí. Todas estas cosas fueron muy interesantes y aquí te las contamos. Una de las primeras cosas que hicimos fue romper la ley. Nuestro amigo Alfredo traicionó a la patria y con el himno nacional en versión cumbia le dio un Stanley a todos los expresidentes de México. ¿Expresidentes de México? Esos pillines. Manuel Ávila Camacho. Agregar unos buenos lentes, ¿no? De pasta, como ya se empezaban a ver. Soy presidente, sí, pero también puedo tener una banda. Sí, hasta ese tan horrible que ya sabemos quién es. Pueden ver el video aquí. Cuidado, se está yendo. Ya se fue. No es cierto. No lo pueden ver aquí, pero lo pueden ver en los comentarios. Como todos los videos que van a estar aquí. Y hablando de poder y de ese antiguo partido político. Sí, ese en el que estás pensando. Hicimos un ejercicio en Twitter para poder determinar el carácter de Claudia Sheffman. Y qué sorpresa que muchos de ustedes se nos unieron en este bello ejercicio. Claudia Sheffman era la chava que en la prepa esperaba al profe. Más de 30 minutos. Claudia Sheffman era la niña que te acusaba con su mamá. Y al otro día la mamá iba a hacerla de a pedo. Claudia Sheffman era la niña que la maestra la ponía en el pizarrón. A anotar a los niños que estuviesen parados o platicando. Y sí te anotaba. Pero bueno, ya, no todo es política. Hay placeres en la vida. Como comer un sandwichón, por ejemplo. Y es por eso que nuestro amigo Andrés Azolina nos preparó un sandwichón. Mientras nos hablaba sobre teoría anarquista, post-maxista. Y de autonomía política. Lo que se ha pensado hasta ahora como alternativas a la privatización, pues es la propiedad pública. Lo público se opone a lo privado como una manera supuestamente de regularse. Mon Pesero. Es raro que su voz, su cara, me parece sumamente sexy. Ese hombre se ve agradable para un café y una buena charla. Sebastián Delgado. Muy informado y todo. Pero no se informó que ya existe el pan bimbo sin orillas. Ya ves lo que dicen, Sebas. Bueno para el petate. Malo para el metate. Miren, un bobo esponja con lentes. Y hablando de belleza, hicimos una aplicación muy exclusiva a nosotros que nos gusta cuidarnos. El self-caring, el styling, el make-up. Y la subimos a Instagram. Nomás para que tengan un taco de ojo. P-S-E-F-R-N-G-7. Estas vibras combinadas de mi alegría con jueguito de internet de Barbie me resultan muy agradables. Nos gusta cuidarnos porque nos gusta vernos en el espejo, en otras cosas. ¿Y sabes a quién también le gustaba verse? A la pintora que pintaba más feo de todo México. Frida Kahlo. No es cierto. En los últimos años hay una idea que se ha popularizado que vemos mucho en memes y en comentarios en las redes. Frida Kahlo pintaba mal. Pero, ¿tiene sentido todo esto o solamente estamos proyectando nuestros perjicios en ella? No pintaba nada feo. Y te lo explicamos en este video. Un video muy informativo. Mira, agárralo. Rápido, se está yendo. Rápido. Bueno, ya sabes. Aquí en los comentarios. Descripción o lo que tú creas. Y ya, hubo una aparición especial. La Virgen del Sexo. Con su tema. Cruising. Que sí se permite en zona camping. Pero Willy, ¿cuál es el Cruising? Ah, es una práctica de ligue. Homosexual. Pero ¿sabes qué? Mejor que te lo explique. La Virgen del Sexo. Solo en asco.com Gabriel Barajas. Educativo. Cagado. Educarado. Y bueno, eso hubiese sido todo por este mes. Pero había una pregunta. ¿Qué me carcomía todas las noches? Y decidí que este mes era el adecuado para responderla. ¿Realmente existe Tlaxcala? Lo descubrimos en el último episodio de Wild Wild Willy. La serie que te lleva por todo México a través de los lugares más bellos que han visto mis ojos. En este episodio de Wild Wild Willy hubo de todo. Volcanes, asado de carnero, títeres y algo más. Chécalo en nuestro YouTube por ahí o por allá. Mónica Didi. Hermoso. Ahora deben de investigar si Colima es real o un invento del Inegi. Los TKM. Un paso a la vez, Mónica. Un paso a la vez. Carlos Yael. Detective Willy. ¿Cuánto cobra por buscar a mi papá? Pues Carlos, si tu papá está en Querétaro, te podría salir más barato de lo que crees. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Rote.com, el rincón del vaho y huevo cartón. Y la más importante de todas. Trips Densos. Gracias. 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 Gracias.